Señores y señores, el momento de Brave Jokers. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Y te quiero comenzar, ¿qué? Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón. ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy tímido, lo sé, quiero decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo, ya me amas tú. Y tú, entiendes que mi corazón no puede más vivir. Y tú, me recuerdas el sol en la mañana. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Aunque no pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Como gotas de lluvia, que el viento se llevó. Y tú, me calientas cuando siento frío. Oh, 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 frío. Oh, 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 frío. Me calientas cuando siento frío. Oh, 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 frío. Oh, 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 frío. Me calientas cuando siento frío. Siento miedo, y solo me caigo, siento como si me dieran en el pecho un torneo. Tanto debo arrancar de mi mente y me enredo. Yo sé que tú eres mi religión y mi credo. Pero no se puede, me siento de mí, no tengo poderes. Eres la persona que me llevo a los niveles. Tengo fotos en las paredes y siento que llueve. Y como la tierra, frío, frío, frío. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Y si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Yo nunca olvido. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Y si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Y eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables, si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón, hay un deseo y te pido perdón. ¿Por qué andar solo, por qué vivir solo, si solo no existe el amor? Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Y si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy tímido, lo sé. Quiero decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo, ya me amas tú. Entiende que mi corazón no puede más fingir. Y tú, me recuerdas el sol en la mañana. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Como gotas de lluvia, que el viento se llevó. Y tú, me calientas cuando siento frío. Oh, 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 frío. Oh, 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 frío. Me calientas cuando siento frío. Oh, 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 frío. Oh, 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 frío. Me calientas cuando siento frío. Siento miedo, no miedo, sin ti solo me quedo. Siento como si me dieran el pecho un torpedo. Ya no me barranca de mi mente y me enredo. Yo sé que tú eres mi religión y mi credo. Pero no se puede, me siento débil, no tengo poderes. Eres la persona que me lleva a tus libres. Tengo tus fotos en las paredes y siento que llueve. Y como la tierra, frío, frío, frío. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Yo no olvido. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Me calientas cuando siento frío. Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables, si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón, hay un deseo y te pido perdón. ¿Por qué andar solo, por qué vivir solo, si solo no existe el amor? Yo, que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy tímido, lo sé, digo decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo, ya me amas tú. Entiende que mi corazón no puede más vivir. Y tú, me recuerdas el sol en la mañana. Que bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Como gotas de lluvia, que el viento se llevó. Y tú, me calientas cuando siento frío. Me calientas cuando siento frío. Me calientas cuando siento frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!